hola a todos sean nuevamente muy bienvenidos a este su canal el de miliardaco y carito por favor síganos en todas nuestras redes sociales síganos en instagram síganos en twitch síganos en facebook síganos en youtube síganos en discos síganos en playstation no se olviden de usar nuestro código de referido en la epic store en la epic games y también en fornite y rockelic es nuestro código de creador con el cual todas las compras que ustedes realicen ahí los beneficios que obtengamos serán usados para el beneficio de todos nuestros seguidores así que vamos a dar inicio a este juego hola hola a todos uy me despeiné un saludito a todos vamos a estar jugando hoy genshin impact así que vamos a darle pues aquí estoy bueno me formalito porque hoy tengo una presentación de proyecto de grado entonces bienvenido bus bienvenido como está todo por allá bienvenido sea el bus nunca hace falta un bus nunca sobra un bus en este canal que tal todo todo bien todo correcto y bus yo que me alegro así que bueno mientras les guste decida hablarnos un ratito vamos a darle a este juego este grandioso juego de genshin impact estamos aquí frente a las puertas y vamos a empezar bueno que sepan que yo ya hice la historia principal la primerita donde uno rescata al dragón así que ahora pues van a ver todo mi set todos mis personajes mis waifus entonces aquí vamos esperemos que que bus se anime a charlar con nosotros mientras jugamos este grandioso juego de genshin impact y estamos cargando y bueno ojalá ni ya se presente para que miremos si podemos jugar o no bueno este es mi personaje favorito por ahora se llama flish fish eh tiene poder de ninjalex321-tw hola ninja dice hola miller aquí estamos con genshin nimpat mira dice hola ninjalex321-tw bienvenida a la comunidad te voy a mostrar mi escuadra ninja mira este es eh son mis personajes 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 mira tenemos ah eh ninjalex321-tw flich dice eh rata me hiciste sufrir con el baida jajaja si te hice sufrir con el bidón el bidón plasma pero bueno chévere chévere que hayas podido consumir tu bidón y hayas podido lo hayas logrado es más quiero ver un tiktok de ninja sufriendo con ese bidón monta la diente tiktok ninja bueno ella es es mi personaje pues eh digamos más poderoso se llama fitch es electro esta es mi otro personaje tipo fuego xian 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 esta este es mi personaje eh helder curativo que se llama barbara 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 me encanta me encanta cuando hace sus cánticos eh este es mi personaje geo se llama se llama nyan x321 bajo tw dice el mío es el principal la segunda y barbara si la tengo ajá esta es mi principal que yo si me escogí una chica la le puse de nombre sadako como sadako producciones sadako eh esta chica que es súper fuerte con un martillo se llama noel bueno el que todos tenemos que es kaya kaya ninjalex 321 guión bajo tw eh la lisa si si la lisa la lisa y por último eh la amber que nadie quiera amber pobre amber todo el mundo quiere cambiarlo al principio y bueno vamos a a a jugar un poquito con con ellos ah bueno miremos a ver que que tenemos por aquí en ay que tenemos por aquí en el a ver ninjalex 321 guión bajo tw ah ah dice mi equipo final es el principal yo y mi ya y dos más que sigo pensando mhm si hay que pensarle mucho bueno vamos a ver que novedades hay y una vez un glorioso reino en los cielos su heredera fue encargada a buscar la perla del génesis en el reino de las tinieblas la heredera emprendió un viaje en búsqueda de la perla pero fue engañada y el recuerdo de sus nobles orígenes se desvaneció ninjalex 321 guión bajo tw no podemos jugar juntos cierto ninjalex quiero para los que me queda agua y hielo para el combo de dejarlos congelados ah un segundo heredero esta es la historia de tu viaje el himno de tu peri periplo ok ok y trueno divino alcanza el nivel 30 en el gnóstico ok entendido y cuanto tenemos cero y aquí tenemos algo ay mira puedo recoger esto ninjalex 321 guión bajo tw dice no porque tu eres otra riyan ah que triste yo quería jugar con ninja pero no se puede bueno bueno entonces ay la embarré ah bueno si mira completa la misión previa para jugar con kosh koshima ok podemos jugar con con cruz estos ninjalex 321 guión bajo tv doble Prueba, probémoslo a ver que tal Y yo para hacerte sufrir por el bidón Pero no podemos Pero no podemos Niña, muy triste Pero o sea, es con amor El tema del bidón es con amor Y Gus estaba por ahí Espero haya podido ver el bidón en funcionamiento Bueno, vamos a probar Este nuevo personaje, a ver que tal Se llama A ver Ay, que lindo O tiene un arco Oye, está chévere Y tiene arco de chispitos Bueno, me tengo que ir, chao Chao, niña Te vaya bien Sí, sí, sí A ver, qué más podemos hacer Con esto Hacemos círculo así Saltamos Círculo, círculo Corre, corre, corre Uy, fue de hielo R1 No, no Desaparecida Ahora sí Pero con Con ella Uy, tremenda espada Oye, pero qué Nada es con círculo Y ahora vamos con Oye Tremenda fuerza No, pero Le va bien el Le va bien el fuego A este personaje Así que vamos Ah, pero todos son fuego No Pasó un fuego Oye, qué pasó Ah, ah, ah ¿Qué habrá pasado? Vamos a mirar Un momento Un momento Quiero mirar Telegram Un momento ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Le corto el fuego! ¡Y ganamos! ¡Hemos derrotado! ¡Hemos derrotado! ¡Europa! ¿Me pusieron? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ... ... ... ... ... ... Un momento, por favor. Un momento. 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 empezar con quien voy pues con mi escuadra ok con ellos 234 a ver cómo nos va vamos a ver cómo nos va en este desafío sabes que prefiero maestría elemental defensa del personaje puede ser esto entonces vamos primero con Lian, Chan Lian uy tremendo kiss, necesitamos a Bárbara Bárbara, Bárbara, pues no, pero es que esto es eléctrico eso, eso, delé, delé, delé corre, corre, corre la canción destruye los Bárbara bien lo derrotamos buen día, dice José Lufán bienvenido, José Lufán qué tal, hola papi y ya, con eso ganamos o toca seguir parmeando vamos a ver qué más bueno, por ejemplo miremos esto eh, proceso en proceso encargos encargos, ok encargos dominio hay dominio de cruzada ajá y encargos eh cuál aleatorio un sub ok, aleatorio sí y bueno qué más queda pendiente por revisar acá dice que eh nos falta esto muchas gracias por eso es Starface hola Gentri Gentripo bienvenido bienvenidos todos muchas gracias por estar aquí ay, sí eh, aceptar F2P ¿quién será F2P? será alguien que ha aceptado ok mientras yo reviso acá a ver ¿qué hay? ¿qué hay pendiente? ya, ya con esto quedo completado ¡Hola! ¡Holi! ¡Holi! ¡Hola F2P! tengo esta y tengo esta ¿cuál prefieres? F2P ¿alguien? ¿alguno de los que están en el chat C2P? ¡Holi! ¿vas a hablar conmigo? o ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué? ¡Hola! ¡Hola! ¿sabes lo que Ligma chat? ¿Ligma chat? ¡eh! ¡oh! ¡ay! yo no hablo español ella no hablo ingles ¡hola! Hablo Español Lema next Ahí dan Ahí dan I don't I don't Understand Uh-huh Ta-da-da Ta-da-da Bueno, mientras nuestro compañerito decide si se queda o se va, vamos a ver qué novedades hay en el gachapon. Encarnación divina. Senda divina. Elegir arma. Eh, hoja afilada celestial o el agitador relámpago. El agitador relámpago. Puntos de destino. Ok. Está lindo. ¿Qué dijo? I don't understand. No. Nada. Se fue. Se fue, se fue. Entonces, ya con eso creo que lo dejamos completo. No, me falta acá. Entonces, ¿qué es lo que nos falta aquí? Volver. Podríamos eliminar a los monstruos. Podríamos hacer eso. Y está muy lejos. Ah, pero mira. Aquí tenemos roquita para romper. Ay, ¿por qué yo tengo esta escuadra? No me gusta. No me gusta esta escuadra. ¿Dónde? Hay una parte de equipo, ¿no? Ajustos de equipo, ¿sí? Porque aparece con esta escuadra. No. Cambiar. Cambiar. No sé. No sé ¿Cuál era el que tenía? Yo tenía Ordenados por Nivel Por estrellas Ordenados O por nivel Por nivel Ordenados Bueno, lo que recuerdo es que tenía A Bárbara No, pero Bárbara Bueno, Bárbara Teníamos a Xion Jin Xion Jin Y teníamos a Esta chica Y ahí estamos Ahí estamos Pero Yo quiero ver Por qué esto no se me completa Porque tengo 3 misiones ¿No? Apagación del mal Y bueno ¿Qué más tenemos? Tenemos Tenemos a Bueno, los logros Vamos a dejarlos vistos Chin 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 Esto lo recogemos Para mí Creo que ya era Era eso lo que te acabo de ver Ajá Y Aquí Podemos ver avisos A ver Qué avisos Nos traen Ok Dejamos visto Lo dejamos visto Lo dejamos visto Lo dejamos visto Este Listo Y avientos Lo dejamos visto Listo Y En la parte de correo Tendré algún correo Ok Y podemos recogerlo Monedita Y listo Ahora sí Vamos a ver el mapa 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 Y vamos a viajar A lo más cercano Que tengamos De La misión Por ejemplo Acá Viajé Sí Parece que viajé Bueno Bueno Estando acá Podemos ir a la misión Que está por acá Esta es con bávara 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 Podemos la flor Ya miente Y Por acá Hay de fuego Y hay de fuego Hola Wolfrey Dice Que cuentas Miller Todo bien Todo bien Aquí jugando Un poquito De Genshin Mientras Recibo El apoyo En la verde De Wolf R2 Como Como lanzo Eso Vamos Échalo Febito Bien Jugando Un poquito De Genshin Impact Wolfrey Oye Esto por qué No se revienta Pensé que Se Vamos a coger Aquí Florecitas Vaya 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 Y vamos A subir Por aquí A ver Que nos Encontramos A propósito Wolf Tú tienes Genshin Podríamos Jugar Juntos Para esto Es mejor Shin Wan A ver Que son No 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 Yo Pues ahí También Ahí Pues Soy que Nivel Eso Qué male La Pompi Eso Eso Yo tampoco Creo que estoy A nivel 40 Mi novia Ha intentado Que lo suba De nivel Para jugarlo Con ella Ah Ya te entiendo Sí Claro Toca que Pases A nivel 15 Creo que es Hasta nivel 15 Que deja Jugar online Ok Entendida Entendida Wander Bueno ¿Será que Con esto Lo rompemos? No ¿Con qué Lo rompemos? ¿Con Electricidad? Tampoco ¿Con agua? Tampoco Y ya No me queda Sino fuego ¿Con fuego? Sí Con fuego Sí Con fuego Sí Con el fuego Con este ¿Qué? Este sí Me toca Con Creo que Con Igual No es posible Cambiar de personaje ¿Por qué? Sí Con Geo Vamos Vamos Entonces A la Mitch Le gusta El Genshin Genshin Impact Aquí Como Dejo A ver No sé Donde Tengo Genshin Walfrey 97 Dice Mitch Es viciada Con Genshin Sí Vicio Pero bueno Un vicio Bueno No sé Es que Acá Si ves Hay un Un marcador Morado Ah mira Está por allí Cerca A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Me gusta Romper Con Nibuan Alfre Alfre 97 Dice Ella ya es el último nivel Oh Ojito El último nivel ¿Cuál será el 99? ¿Cuál será el último nivel? Vamos Subiendo Dice Objetos redondos y explosivos Elimina 5 monstruos Hola Krul No entiendo a las mujeres ¿Qué pasó Krul? Oye Krul Que triste En serio Que se te haya ido La luz ayer Ay 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 ¿Por qué? ¿Me contó Krul? ¿Me contó Krul? Arroba Krul Y eso O Alfre 97 Dice ¿Qué dice Krul? ¿No le oyó? Ah ok ¿Y eso? ¿Qué pasó así? ¿Por qué no las entiendes? Dile a A ver Esta gente ¿Quieres que los moje? Uh Vale Ojito ¿Quieres que los moje? Dice Se me fue la luz XK Tenía muchas cosas Entendidas Y cuando me di cuenta Tuve que subir la regleta O Alfre 97 Ah Joder madre Se te pasó la hora Bueno ¿Y qué pasó con la chica Krul? Porque bueno Lo de la verde Sí triste Porque te iban a dar apoyo De dos grupos O sea Ibas a recibir ahí Casi como 40 seguidores En un momento Pero bueno Otro día será Desde que quede claro Para los líderes Que no es porque Que no es porque Uno sea Uy 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 Ojita Ojita Se me están haciendo Picadillo de Bárbara No sé No sé Que va bien Con fuego Creo que Con Con Viento Creo que fuego Así que vamos a darle Con toda Aquí a A este señor Muerto Y ahora Y ahora sí Vamos con Bárbara Vamos a Aplicar Torbellino Para curarlos A todos Y bueno Vamos con Flick Antes la Tóxica Me ayudaba Antes Sobre cosas Femeninas Y ahora Debido a Sus deseos Personales Y posesión No me puede Aconsejar Nada Walfrey 97 ¿En serio? Fuego Viento Fuego Sí, fuego Lo que pensé Dice Viento Cruel Dbil Dice Y aún en AIMI Si pregunto algo Y se cabrea No O sea Antes te aconsejaba Con temas de chicas No sé qué le pasa Acá no quiere Caga nada Cruel Ya Dice Con nadie Eso es así Ahora Está El tema Es la posesión Eso se llama Celos Celos Correcto Y muy mal O sea Muy mal Que te estés helando Cuando Ella bien Si puede Tener otras parejas Y posesión Por algo es tóxica Cruel Debería Yo te he dicho Deja la tóxica Pero bueno Quien entiende Las tóxicas Solo Destruyelo Destruyelo Mientras tanto Pongo barrera aquí Porque este no me está molestando Dice Eso está roba muy mal hermano Sí mal Complicado No queremos Que de pronto En un futuro Salgan noticias Tóxica Llevamos años en K Nuestra relación Era perfecta Ella me daba Lo que quería Y yo lo que ella quería Pero ahora no sé K Le pasa K No quiere K Haga nada Ajá 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 ¿Qué será? ¿Qué será? Muerto No queremos Que en un futuro Digan Encuentran A hombre De pechos Perfectos Muertos En su apartamento Porque una chica No quería Que hiciera nada Y esas historias Sin lo que piense Estas historias aparecen ahí En cargo completado Bien Pero llevamos así casi 10 años Kruldbill Opa Harto Yo pensé que era reciente Ella tenía sus parejas Por eso Kruldbill Yo no sé Toca que hablen O sea Lo mejor es hablar Entendiéndose Y hablando a las personas De qué es lo que está pasando Porque Si antes funcionaba Y ahora ya no Algo sucede Pero y yo mis cosas Pero ahora no sé Kruldbill Dice Y me dice K no tengo paciencia Nickbot Dice Arroba MillerDaco Año 60 Kamercial Has been started Walfrey97 Dice Es que de seguro No quiere perder Lo que tienen Si te enamoras Así que prefiere Hacerte solo de ello Correcto Ralfrey97 Dice Pero sin tener Un Araleysian Una relación Correcto O sea Mal Kruldbill Mal Bueno Dice Pues puede ser Wolf Es cierto que El amor No debería ser obligado Si alguien quiere A una persona Está con ella Por deseo propio ¿Quién coño entiende A las mujeres? No porque Se le obligue Dice Te lo arroba Digo porque Lo he visto Mira Lo he visto El Wolf Un chico Bastante curtido En este tema De los Sentimientos Dice Literal Ella quiere apresarte Pero ella ser libre Libre Si Correcto O sea Se agarra O sea Usted Hágame caso Pero yo Si hago lo que quiera O sea Tampoco Si Se va a poner En el plan De que Va a cohibir La Va a cohibirte De cosas Pues que ella También se cohiba ¿No? Pero Si Va a ser en plan Ustedes Tienen que hacer esto Walfrey Walfrey 97 Dice Y yo Pero eso lo hace Porque es tóxica Y está tratándote Como arroba Una propiedad Ajá Walfrey 97 Manipulación ahí Dice Ella siente Que tú eres De ella Correcto Y no Tú no eres Una propiedad Cruel Tú eres Un arma Libre Dice Y en el Arroba Quiere que nadie Más esté En tu vida Cruel A ver Esto es lo 7 Luego dicen De los hombre De acá Somos dominadores Podemos Subirle A ver Ofrecer Todo Hola Robin Bienvenido Bienvenido Robin Aquí estamos jugando A Genshin Impact Bueno Ya Walfrey 97 Dice Pero ella Si puede Tener pareja Y tener Lo que desea No grave Ojojito ahí Ojito con eso Roblin te quieres Comer a la tox Robinox 2 No Roblin está muy chico No Roblin está muy chico Para eso La verdad Las mujeres Tóxicas Son bien Manipuladoras Bastante O sea Ojito ahí Ay mira Puedo cogerlo Bastante Bastante Ojito ahí Ojojito ahí Con eso Cruel Cruel Dice Si macho Se le ha ido La olla A propósito Habla Me puse a chismosear A mí me gusta Chismosear Mucho Cruel Y ahora Acá me gusta Una Ajá Y ya sé quién Dice Arroba Cruel No es por nada Ajá Ya sé quién Te gusta por ahí Dice Alguien con guitarra Como para Kame Touglas narices Alguien que toca guitarra Por ahí Por ahí Por ahí Cruel Dice Jajajaja Walfrey 97 Dice Pero Pero Arroba Si te afecta En tu vida Personal Alejala Porque te puede Afectar Ajá Muy buenos Consejos De Wolf Walfrey 97 Dice Te gusta Angie Cruel Dice Dice Miller Soy yo Como tú Walfrey 97 Dice Se lo que me Dice Jajajaja Cruel Dice Se lo que me Dices Ajá La chica La chica Guitarrista Dice Miller Creo que A Esteban Le bajaron La cuenta Principal Porque No la Encuentro Y en los Links De directo Se queda Cargando Walfrey 97 En serio Dice Que Walfrey 97 Dice Déjame Ver eso Cruel D Dice Cacojones Cruel Si Que Dice Voy a ver Si Que Pasó Con Es Es que O sea Lo dicho Si es Si es Porque Le bajaron La cuenta O bueno Le aplicaron Algún Baneo Es que Esteban No llevaba Nada de Cuidado Con el Tema Del Copy Y ponía Mucha Música Y Bueno No solo Que ponía Música Sino Que veía Videos De Terceros Sin Sin autorización Entonces Eso es Copy Dice Epa En serio No lo encuentro Robinox 2 Pobre Ojito Ayer Esteban Lo agregué A su Más Recomendando Y ya Desapareció Ah Joder Madre Que habrá Pasado Toca Escribirle En el Discord Del Patas Patas Sucias A ver Que pasó Me Preocupé ¿Será Que si le Bajaron La Cuenta Le Se le Se le Fue Le Perdió Ese afiliado No Muy triste Pero si No lleva Nada de Cuidado Y eso Que era Bueno No Para Twitch Pierden Una Persona Que le Invierte Bastante A Twitch Ese El Igual Que Golf Donaba Muchos Muchas subs Muy triste O sea Ese canal Teniendo Tantas subs Inclusive Muchas subs De él Mismo Y que se la Quiten Así como Así Toca hablar Con él A ver Que Si de pronto Le Permiten Imputar O O mejorar De pronto Su Su Contenido Que no sea Con copy Vamos a Conseguir Materiales Yo soy muy Chinofarmer En todos los juegos Así de mundo abierto Me pierdo O sea Sé que tengo que ir allá Sé que tengo que subir Por acá Pero Me pierdo Dice Yo como Estremeo GTA 5 La radio tiene copyright Y la trato de no tener Activada para evitar eso Muy bien Ese Eso es muy inteligente De tu parte Robin Walfrey 97 Que no Que no Que no streame La radio De GTA Eso sí Bueno Vamos subiendo Vamos subiendo La cuesta Ok Eso sí Y bueno Krul Entonces este Hoy Hoy si vas a hacer Directo Si no se te va la luz Para que Estés muy Muy atento ahí A la verde Y en Fortnite Son algunos bailes Por ejemplo Ese Baila tu cuerpo Alegría Macarena Creo que no Cierto Vamos Destrúyelo Destrúyelo Abominación de la mansión ¿Qué es eso? Mátalo Eso Muerto Ahí se desapareció Se desapareció Por aquí Se metió Como en una mochila Y se desapareció El Mostrigo Todo Todo Lo voy cogiendo Todo lo que voy Viendo por ahí Chinofarmer Chinofarmer Robinox 2 Dice Wolf Esteban Se despierta Como a las 9 AM O 10 de la mañana Sí Y cuando se Cuenta esa noticia Muy triste ¿No? Triste Noticia Bueno Hoy me ve Informalito Si es que se me ve Informalito Porque hoy presento El proyecto de grado Vamos a ver si nos Nos graduamos De esa especialización Wolfrey 97 Dice Bueno ahí tiene Mi mensaje Ja 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 Sí Estamos preocupados Bravo Wolfrey 97 Dice Pero ese aro Walfrey 97 Es raro Dice Muy raro Eso arroba Robinox 2 Esto podemos abrirlo Dice Ojalá pueda recuperar Su cuenta Walfrey 97 Dice ¿Por qué son 3 strikes? Uy Harto 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 Coge todo Uy que chévere Walfrey 97 Dice Te avisan 3 veces Antes de cerrar La cuenta Ah bueno Entonces Primer strike Queda avisadito A ver Hielo Me imagino Que el fuego Le hace mucho daño Walfrey 97 Dice No Dice He visto su cuenta Y solo tiene 18 seguidores Walfrey 97 Dice Los sticks Es raro Walfrey 97 Dice No son así No eliminan la cuenta Ni nada Walfrey 97 Walfrey 97 Dice Solo le mandan al streamar un mensaje Ah ok Walfrey 97 Los strikes Si Dice Esos son strikes Strike one Strike two Walfrey 97 Strike three Dice Al arroba tres ya Te cierran la cuenta Como en béisbol Al tercer strike Out Fuera Quedas fuera del juego Bueno aquí tenemos Para Barbara Abre 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 Bien Por ejemplo aquí Hay un chico Ay mira Estar escuchando los gríticos De las bifus Esas me lo ingla Como el cuello De un caballo enfermo Cierto 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 Gruldville Dice Y las venas Como troncos De lechugas No Walfrey 97 Dice Cara llorando De la risa Cara llorando De la risa Cara llorando De la risa Comenzar desafío A ver ¿Qué es el desafío? Ok Esto es Agua Agua Va bien Con electricidad No Mira que Justo ahora Casi Los estoy escuchando Más a ustedes Que a las waifu O sea No No estoy escuchando La voz casi de ellas O sea Que bien Por ahí Me resisto Pero si De chico O sea Yo tendría que Como la edad De De Robin Dice Arroba Cruldville No me dijiste Quien te gusta Es Angie Es una chica Que toca la guitarra Es una chica Que toca la guitarra La tóxica Me dice Que siempre Pienso en lo mismo Walfrey 97 Dice Pues muy mal Miller Escucha a las bifus No Walfrey 97 Mejor que no Dice Bienvenido Killer Arroba Cruldville Mándala A la verga Bienvenido Pocholito Bienvenido Dice Angie Toca música Angie Se llama Angie La chica Yo solo sé Que En un stream Vi unos Dice Yo evito la música En mis directos Por miedo al baneo Cruldville Dice Muy bien Wolf con esa carita Que tienes como crezca No me va a molar Walfrey 97 Dice Jajajajajajajaja El gol se conoce a todo Twitch Walfrey 97 El gol se conoce a todo Twitch Dice Arroba Cruldville Que bello Corazón Rojo Cruldville Dice Que directo Estabas viendo Cruldville No sé Uno Donde estaba Tocando guitarra Creo que el último Que había subido La verdad Si Y No En el directo Que tú Que tú estabas haciendo El Al de ayer Que Al final Mandaste una despedida Y muy 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 Significativa Dice Ahí a tu pregunta Miller se llama Angélica Pero yo le digo Angie Ok Walfrey 97 Angélica Dice Jajajaja Entonces ahí vi Una despedida Muy romanticona Y yo dije Ángela ¿De quién se está Despidiendo? Walfrey 97 Dice Ángela Walfrey 97 Dice Perdón Walfrey 97 Dice Mi corrector Cruldville Dice Jajajaja Capillo Caer Smiller Walfrey 97 Y yo dije Pero qué es esto Jajajaja Y fui al canal Y efective Wonder Una chica Que toca guitarra Y digo Hmm Cruld Eh bueno Inclusive Al principio Dije ¿Será ella la tóxica? Me gusta decirle Más a Angie Cara sonriendo Con corazones Yo dije ¿Será ella la tóxica? Ahora está haciendo streamings Pero no Es otra Chica Walfrey 97 Dice Es que es súper hermosa Walfrey 97 Bueno para hermosas Mi esposa Y muy buena Opa ojito El aguacate mágico A Malatox no le gustan estas cosas Robinox 2 Vamos con el aguacate Kral tiene el mejor pecho de todo Twitch Vamos con el aguacate Dice Solo dar vueltas por la calle Walfrey 97 Dice Ja ja Bueno aquí está el aguacate mágico Entonces Vamos a preguntarle El aguacate mágico La pregunta que hace Robin ¿Krull tiene el mejor pecho de todo Twitch? En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¿Krull tiene el mejor pecho de todo Twitch? Sí Sí El aguacate lo ha dicho Sí Tiene el mejor pecho El Krull De todo Twitch Dice Ja 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 Rulledville Dice ¿Ha visto mis directos? Sí El aguacate mágico Te ha visto Te ha visto Vamos Y le gusta Este pecho Dice Cara llorando de la risa 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 Ay Cure la boca Dice Es que eso es Indra Sabal Robin X2 Eso ya se sabe Sí Claro Te escucho cortado Miller ¿En serio? Krulledville Hola, hola, hola Hola, hola Me escucha bien Aquí cada uno lo suyo La voz del Miller y del Boff Me relaja mucho Ah Sí, sí Robin X2 Dice Ya se arreglo Ya se arreglo Ok De pronto fue un lapso Cientos deseos impuros sobre la Peppa Pig No Rally 97 Peppa Pig no Que bello que me enamoro Cara de por favor corazón rojo Vamos para aquí Caemos así Y cogemos este cofre Y ahora vamos para Allá puede ser Y caemos De sopetón Dice Arroba Krulledville Perturbador es mejor pensar en Dora la exploradora Dora la exploradora Krulledville Dora, Dora, Dora la exploradora Que ha hecho gracia el video de la tía preñana bailando ¿Sí? Ese bebé parece un alguien Muy chistoso A propósito ¿Ya siguen a Carito? Si no siguen a Carito La Dora me la imagino haciendo otras cosas Si no siguen a Carito en TikTok Me pongo muy triste Así que todos a seguir a Carito en TikTok Que está que hace unas cosas geniales en Acuarela Dice Arroba Krulledville Como sostener la cuerda cara de diablo Krulledville Dice Ya está nacido Eso Si gana Carito Arimar en TikTok Carito Arimar Dale, dale, dale No pierdas el tigro Bueno, vamos a darle con todo el poder acá O Alpi 97 Dice Yo creo que yo la sigo Sí, a Carito Porque Ha estado muy juiciosa Haciendo Arte El cual les hemos compartido ahí por Discord Y pues espero les guste a todos Es arte Un arte que De cosas que ya De experiencias que ya ha tenido Si lo he visto ¿Por qué triste? ¿Por qué estás triste, Gol? Sí, arte muy 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 De lo De la De los pensamientos De la De los recuerdos Dice Muy chévere Eso es yo cuando me muerdo la lengua Hasta que ahora te quedas Dice Pocholito ¿Por qué, Pocholito? Normalmente una horita Hasta las siete Alpi 97 Dice Cara llorando de la risa 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 Sí ¿Por qué, Pocholito? Porque si quieres O sea, si hay moneda Y hay forma De pronto de que me den otra horita En este momento Pues Bienvenido Eso, Robin Bien Sigue a Carito en TikTok Robin El mejor TikToker de todos De toda la horda Y te va una hora más de vos Eh, sí Me interesa Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Dice O sea Pocholito Dice Esta Esta hora Que ya termina ahorita En siete minutos Más otra Me estás diciendo Tú me dirás Yo feliz Encantado de la vida Claro que Yo dejaría aquí A Carito Jugando Porque a las ocho En punto Tengo la presentación De La presentación De Proyecto de Grau Ok Seguí para adelante Ok Me dieron ganas De matar Al oír eso Miller Que Que lo de El mejor TikToker Robin No pero Robin Robin es buen TikToker Elka El que Robin sea un buen TikToker No Robin es un buen TikToker Ahí sí No hay nada Que negarlo Claro Yo veo que 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 Cruel Mi nene es mejor Cruel Debil Dice El más bello Y el más bello Eh Eso Es el mejor TikToker El El Roins Wolfrey 97 Dice Estoy molestando Wolfrey 97 Dice Ja 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 Ah Porque Wolf ¿Tú tienes TikToker? No sabía Me refiero a Wolf Ah Ok 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 Dice Wolfrey 8 Wolfier Wolfrey 8 Wolfier Bueno vamos a Con Bárbara Dice ¿Qué te parece la receta del agua? Y hablando de agua Mira estoy con Bárbara Que echa pura agua Eh Muy Muy chévere Robin La receta del agua Es lo mejor Genial 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 Wolfrey Wolfrey 97 Dice Si 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 Esa es la Osea Lo 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 De lo Más Receta de Cómo Hacer Agua Muy chistoso Hago TikTOK Cruel Ah Claro Si ¿Cuál Es la receta del agua? Wolfrey 97 ¿No han visto la receta del agua? Y Miller No me sigue Cara de Por favor No Wolfrey Yo si te sigo Yo si te sigo Que tú hiciste Que día Un TikTOK De Un TikTOK ¿De qué? Un TikTOK Wolfrey 97 Dice Hasta aquí llegó Este apoyo Me retiro Jajajajaja Yo si te sigo Wolf Eh Hiciste uno De anime Como de De una historia Ahí de anime Y que Dale Dale like Para la segunda parte Y yo te escribí Ahí Yo te dije Me 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 recordó a Robin Con Las chicas que se maquillan Contando historias Mientras se maquillan No sé si han visto ese Dale like Para la segunda parte Dale Dale Corazoncito Para la segunda parte Cruelville Dice Está obsesionado Este con el Ñam 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 Walfrey 97 Dice Así Jajajaja Ajá Yo te sigo Yo lo sigo A todos O sea Alguien que me diga A mi Que no lo sigo Es mentira Es falso Porque yo sigo A todos Los que me siguen Los sigo De vuelta Y Y apoyo 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 Dice Ya verás tú con el Ñam Walfrey Walfrey 97 Dice De la risa De la risa Ajá Están muy 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 Chistocitos Con el Ñam Bueno Y ahora ¿Qué hacemos? Vuela Vuela Allá Hay una Cajita No Eso sí No Eso sí Lo lee El gato Supreme Bienvenido Bienvenido El gato Supreme Justo Haciendo frío XD 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 Corre 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 Eso Ojito No Eso no lo lee No lo lee No lo lee Es el lenguaje No lo conoce Dice Estoy aprendiendo ruso Walfrey 97 Ruso ahora mío Yo puedo fallar portugués Yo puedo Fallar portugués Me está hablando una rusa ¿En serio? Cruz Dice Que me dice que me quiere conocer Ajá Pero en ruso me imagino Te quiero conocer Cruel Me gusta Esta scroll De pecho De Español Me encanta Vamos a subir Suben Suben Estrujón Bajón Loco ruso Ah no Eso es alemán Es que hablando ruso Y termino Muchas rusas Que quieren salir De su país Y termino Hablando alemán Walfrey 97 Dice Así dicen Así dicen Te quiero conocer No pero eso es alemán Sería una alemana ¿En serio? Eso es cierto Eso es cierto Y después te tienen amarrado a una mesa Sacando los órganes Ajá Walfrey 97 Dice Arroba Cruel Pues eso si es verdad Sí Cruel Dice Bueno vamos a cocinar ¿Qué podemos cocinar? A ver Yo siempre cocino Lo que no No haya cocinado Para tener Me presté 5 5 5 5 Tener maestría De chef Entonces esto Todo bien Todo bien Todo bien No tengo maestría Ah me falta esto Tiene una perasca Me faltan ojos Me faltan estos Pero no tengo los ingredientes Me falta pescado Aquí me falta Como una lima Es Y aquí me falta Cangrejo Y Ok A mí es que los ojos azules Me vuelven loco Ojos azules No llores No llores Porque te enamores Hay una canción Que se escucha Ay no Creo que es con fuego 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 Manténlo prendido Fuego Dice Arroba Milerdaco Año 60 No lo dejes apagar Y grita Fuego Bueno Bueno ya siendo a las 7 Permítame un momento Voy a Checar aquí Un audio Bueno igual Voy a quitar aquí Para que ya se escuchen Se escuchen Normal todos ustedes Yo creo que ya Ya Dice Quiero hoy Quiero Quiero ir Walfrey 97 Dice Que cocinaremos Que cocinaremos Que cocinaremos Que cocinaremos Lo dejes Gruntville Dice Dice Puedes hacer directos Esos de todo el día Walfrey 97 Dice Ja 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 un poco no más Ja 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 un poco no más Y yo te pico en el momento Y Quiero trabajar en el proyecto Entonces Tú me ayudas Y yo A ver Lo dejes Lo dejes Ya volví Dice Hoy creo que jugaré Dark Salad Bienvenidos 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 Walfrey 97 Dice Dark Souls Soul ¿En serio? Walfrey 97 Dice Vas a jugar Dark Souls Sí Cruel Drill Está haciendo frío Ah vale Cruel Drill Bueno Voy a checar A qué horas Exactamente Acabo Es Mi proyecto de grado Walfrey 97 Dice Bueno hoy salgo temprano Un minuto Dice Oye es cierto eso que Miami va a hacer su propia moneda de Bitcoin Walfrey 97 ¿En serio? Miami Si lo continuaré Oye no No me parece Permítame yo Verifico Mi correo institucional Dice China también lo va a hacer Ah China Sí China sacó el China sacó el que Petro Petro Bueno El John Coin Creo John Coin Bueno no sé Walfrey 97 Pero va a ser más restringido No No sabría decir Va a ser más restringido Ahí el El tema no va a ser tan tan anónimo Sino que va O sea ya no va a ser descentralizada El tema de la De la criptodivisa Sino va a ser más centralizada En En que China esté vigilando Qué Qué movimientos Qué transacciones Se están realizando Por ahí Estoy ingresando a la aula De la Hola Muchas gracias Por ese hosteito Gracias por hostearnos Walfrey 97 Dice China sacó China sacó el CovidCoin El CovidCoin Ahí está Perry Dice Pocholito Muchas gracias Tú me ayudas Y yo lavo los platos Escuche No ¿Cuáles platos? Cuáles platos ¿Cómo es que estás jugando A ese juego Miller? Tú me ayudas Y yo lavo los platos No ¿Tú me ayudas? O sea Carita me ayuda Con el streaming Mientras yo Presente el proyecto De grabar Ahorita A las 8 Buenas Gus 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 A ver Dice A las 8 Dice Hola Rubin Sábado De agosto A las 8 De la mañana ¿Sí? A las 8 ¿Qué vais a comer? Grultville Dice Gus precioso Bueno Voy a escribirle a mis compañeros Dice Filete empanao Ay que rico Walfrey 97 ¿Cómo es ese filete empanao? Gus 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 Guión Bajo Dice Kral Hermoso Walfrey 97 Dice Precioso Grultville Dice Gus Tengo ganas De escuchar Tu acento Del sur Gus Guión Bajo El sureño Dice Walfrey Hermoso Walfrey 97 Walfrey 97 Dice Listo Ya ahí les escribí a mis compañeritos Esperemos que respondan mientras seguimos con Genshi Walfrey hermoso Muchas gracias Y te evita Y te evita Busbo un guión bajo Dice Por una parte bien y por otra mal ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice 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 oye ahora que me doy cuenta cada vez tiene a una diferente cuando te la cambias en un momento y con ella por ejemplo está ya ya me que es de fuego y me estoy matando a alguien de hielo entonces lo atacó con fuego y te las voy a presentar controlas a cuatro horas resonantes al mismo tiempo kral entonces mira ella es sean sean lín esta es flich te la presento busbo un guión bajo y esta es bárbara acabo de bujear el fifa me juega los partidos solo hay no en serio dice le falta chicha esta es bárbara y por último esta es neum gruntville dice no pueden tener un poco más de carne ahí tienes ahí tiene la carne ahí está la carne busbo un guión bajo dice si pero solo me juegan los partidos contra la máquina o alfrey noventa y siete dice lo que pasa es que miller o alfrey noventa y siete dice solo tiene lolis gruntville eso es para quitarme el palego entre los dientes no pero o sea chicas de pronto más robusticas más más gorditas yo creo que no no hay en este juego gruntville no he visto dice a mí me gustan hermosa así más robusticas más rellenitas no no he visto en este juego que tengan carne para la saito no y no me congelé a ver aquí ataca aquí eso me da como picante y saca fuego de su si no hace directo del estudio no puedo no puedo ya me pueda caer de la cama y engancharme a una molleja de tela pochi pocholita no puedo por por respeto a mis compañeritos de de universiti no no podría ser directo del estudio busbo un guión bajo dice oye miller hoy no puedo hacer estream ay me triste por qué te vas de viaje y te vas a pasear dice muy mal estoy haciendo frío a ver aquí bueno vamos por por una misión dice no me deja mi madre jugar a partir de las 10 ok un guión bajo ¿pasó algo? dice x el tema de q ya viene el insti ah cierto dice hoy en sábado vamos a ver el mapa a ver si nos acercamos Krulldville dice puedes subir cuando quieras no puedo comprar nada si cuando cuando tú quieras ahí ya estaremos te apoyaremos vamos al mapa vamos a ver cuál es el punto más cercano de la actividad que me acaban de encomendar mira esta actividad tengo que ir a acá al gremio de aventureros gremio de aventureros si no no podría ser directo de estudio pero bueno ah voy a ver qué respondieron mis compañeritos cargar dentro del aula muchas gracias ya miramos dentro del aula en la parte de proyecto de grado Krulldville dice yo propongo que algún día podríamos juntar varios un juego de supervivencia pues por ejemplo un juego de supervivencia es minecraft y ahí ya ya estamos varios a ver foro de novedades foro de novedades que nuevas cosas tiene el profe por aquí está haciendo frío bueno mientras los dejo con con esta wifi a ver qué dijo el profe mientras yo leo por aquí walfrey 97 dice como minecraft adjunto el link de última sesión de la asignatura dice cara llorando de la risa cara llorando de la risa cara llorando de la risa walfrey 97 dice pero solo lo jugamos una vez a la semana ya mira ya mira Ay, perdón, ya vuelvo con ustedes, estoy ayudando a Karito a conseguir ropita. Eh, Yoshi, 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 no veo. ¡Noooo! 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 Sí. Walfrey noventa y siete, dice, pero hay varios juegos Sarva e Ival. Sarva e Ival. Dice, cara llorando de la risa. Bueno, vamos a ver la documentación de entrega, ¿Dónde dice? ¿Qué, como qué juego sería bueno? ¡Alguien por favor quiere pensar en los niños! ¡Piensan en los niños! Con esos juegos de survival pueden pensar en los niños. A ver... Ítems que debe cumplir, guía, requisitos, link, modelo de presentación, autorización, link, biblioteca, será este. Entrega de trabajos de grado, documento, norma SAPA, no lo veo. Requisitos del trabajo de grado. Miremoslo. Walfrey noventa y siete, dice, pero es que no muchos son multiplataforma. Sí, pues el único sería ahí Minecraft. Ya que Robin tiene Minecraft, yo tengo Minecraft. Podríamos jugar como un estilo... Supervivencia, a ver quién... ¿Pero cuál es nuestro robot? ¿Quién mata a quién? Bueno. Ah, pero tú vas a comenzar. Sí, no. Pues yo estaba jugando aquí. No, Marcito, yo no voy a jugar juegos que no me gusta. Ok. Igual espérate porque... ¿Qué? Estoy buscando el link del proyecto. Porque es que no hay, no hay agendamiento, no hay... Ítems porque debe cumplir con el trabajo escrito. O sea, ¿no? ¿No? ¿O quieres jugar FIFA? Que está a gusto. ¿No? No. 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 ¿Qué hago, Mille? Ja, 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 ja. Sí, el que mate a todos. Eh, amorcito, ahorita... Si quieres, ve corriendo la ropa. En este momento estoy... no estoy jugando. Estoy revisando cuál es el link para poder entrar ahorita a las 8 a la conferencia. O sea, no voy a jugar. Primero lo primero. O sea, no me voy a poner a... a cuadrarte aquí el jueguito y... ..y sin sacar. ¿Pero vas a hacerlo en este computador? No, necesito para pasarlo en el WhatsApp y me voy para la... Sí, pero... Entonces, por eso, ve cuadrando mientras yo... En supervivencia de Minecraft podría ser que aparezcamos en un spam aleatorio y si nos encontramos por ahí, pues muy bien. Correcto, ahí lo dijo Robin. Se podría hacer algo así. No, no encuentro... Búsquenlo en el computador, ¿qué necesito? Link, modelo, presentación, trabajo de grado, autorización... No lo encuentro. Pregúntele a esta chica. Sí, no. Aquí está. Y ya se embolazó su... Y si se peinó... Busbun guión bajo. Dice... Oye, Miller, nincha está en la play y no se pasa a X el directo en... Ah, no. No, 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 no. Terrible. Kenin ya está en directo y no se pasa a la... A la... Al directo. Bueno, vamos a terminar Genshin Impact, espero les haya gustado, haya sido de su agrado. Vamos a iniciar con otro jueguito que a Karito le gusta mucho Astrobot, así que vamos a transmitir Astrobot, ¿vale? Entonces, muchas gracias a todos los que nos están viendo en los residuos de YouTube. Ahí los dejo con mi personaje favorito que es Bárbara, Bárbara, haciendo una cancioncita. Y listo. Bye.